Gane, gane tempranito, Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Vemos al Chontico Millonario. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... 0... Continuamos con nuestra segunda balota. Es la número... 9. Vamos por la tercera balota. Es la número... Repite, 9. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número... 2. 0992 es el Chontico Millonario para hoy, viernes 5 de agosto de 2022. Y la número... Y...